Vamos a hablar con Albert Sancho. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien. Mirá, me gustó todo de la obra. Me gustó el póster, me gustó la historia, pero contale a la gente de qué se trata. Ah, qué bueno, bueno, me alegro mucho. Bueno, la obra se trata de Arturo Craván. Es un chico que tiene la intención de ser poeta y llega a la ciudad de Buenos Aires con ese entusiasmo. Y a partir de ese entusiasmo descubren en el boxeo algo que lo tracciona con la... Hola. ¿Atrás del dolor? Sí, ahora sí, ahora sí. Atrás del dolor va traccionando algo con la poesía y eso lo va inspirando y lo va llevando a su objetivo. Bien. Como tantos otros chicos que llegan a la ciudad de Buenos Aires con algún sueño y después encuentran otra cosa. Sí, encuentran otra cosa y todos los problemas y las dificultades que eso genera, ¿no? No quiero spoilearlo, ¿no? Pero sigue siendo poeta igual, ¿no? Es poeta y se convierte en boxeador. Muy bien, muy bien. Y a partir de eso va trabajando y fluyendo la obra a través de la inspiración de su tía Coca, que es la que le genera la poesía y la que le inspira para ser poeta. ¿Cómo nacen ustedes a hacer, presentar esta obra, proponer esta obra en el teatro? Bueno, nosotros trabajamos hace un tiempo largo a partir de la construcción de improvisación con disparadores, como esto, un poeta y escritor, con el director Darío Pianelli, que nos convocó a Nicolás Vivante, que es Arturo Craván, a Matías Ruzín, que hace del tío, que es el que lo hospeda, lo acoge en Buenos Aires, la tía Coca, que es Lorena Scheri, y yo soy Sancho Albert y hago de Toni, que es una especie de representante que le da una mano con el tema del boxeo y le promete la gloria. Bien. Y nosotros trabajamos eso, te decía, a través de improvisación y escribiendo, bajando, escribiendo, improvisando y ese es el proceso que hacemos nosotros. Bien. Si tuvieras que invitar a la gente, decirle, ¿qué es lo que va a haber en escena? Además de una historia interesante y una historia que hasta puede ser real y calculo que lo debe haber sido, pero ¿qué se encuentra cuando se sienta en la butaca y mira la obra? Se encuentra con muchas imágenes poéticas, muchísimas, hay mucha poesía visual, mucha poesía de texto, hay mucha actuación, sobre todo, muchísima actuación, hay música en vivo, la música es hecha por Juan Rodríguez, Juan Cruz Rodríguez, que es música propia nuestra. Ah, qué lindo. Bien. Y está ejecutada por Karina Gutiérrez. Bien. En este momento. Así que la obra tiene todo, tiene música en vivo, tiene poesía, tiene texto, tiene actuación, tiene drama, tiene frustración, tiene angustia, tiene tristeza, tiene mucha alegría, mucha diversión. Pasás por todas las sensaciones. Sí, sí. Es un, la verdad que es una montaña rusa de emociones a partir de la actuación y de la música. Qué lindo eso, qué lindo eso, porque uno lo que busca a veces es llevarse algo adentro, ¿no? Cuando ve una obra de teatro. Así es. Yo voy a ser sincero también, digo, no es una obra que te va a cambiar la vida, pero sí que tiene que ver con algo más cotidiano de la emoción, de la frustración y de los anhelos que tenemos que a veces no es lo que en el camino el objetivo va cambiando y quizá eso, lo importante es disfrutar del camino. Claro, es que a veces, viste, uno no es ninguna película, ninguna obra de teatro te cambia la vida, pero te deja pensando algo o te hace pasar un buen momento porque en eso lo disfrutaste suficiente. Es eso, es disfrutar y es bueno, es atravesar justamente las emociones que tratamos de imponer y de transmitir. Qué bueno, en serio, el afiche está muy bueno, el afiche de Cravan está muy bueno, me gustó. Lo hizo Federico Rato, que es un administrador que trabaja con nosotros. Es muy, muy lindo, de verdad, en cuanto lo vi me impactó, me gustó mucho. Contanos dónde lo podemos ver, horarios, cómo sacamos las entradas. Las entradas están en la venta por alternativa teatral, estamos a partir de este sábado todos los sábados a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, en La Valle y Mario Bravo, entre Mario Bravo y Bulnes. La Valle 3636. Perfecto. Bien, muy bien. Teatro del Pueblo que es muy lindo teatro, de verdad, para una obra así como la que estás contando vos, ideal. Muy lindo, muy lindo teatro, estamos muy contentos de estar ahí, nos han recibido muy bien y la verdad que es un placer estar en un teatro popular del pueblo con tantos años de trayectoria. Lindo horario para comenzar, 20 horas, bien, entonces alternativa teatral y solo van a estar en septiembre? No, en principio septiembre, octubre y todo lo que nos acompañen. Muy bien, muy bien, ojalá que siga hasta fin de año, ¿vamos? Ojalá, ojalá. Sábados a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Muchísimas gracias, todo lo mejor para ustedes y ojalá sigan por muchos meses. Bueno, muchas gracias a ustedes por transmitir y comunicar esto. Un abrazo, que sigan bien. Gracias por la comunicación. Hablábamos con Sancho Albert de esta obra que se llama Cravan, que es un chico poeta que llega a Buenos Aires y se encuentra con el boxeo. Gracias.